Saludo a todos los compatriotas venezolanos con mucho amor y sin diferencia de ninguna naturaleza. La controversia y la lucha política me trajeron a estas lejanas tierras. Sin embargo, esta distancia a la que me he obligado a vivir solo ha sido física porque siempre mi corazón y mis pensamientos han estado en Venezuela. Nunca he desviado mis objetivos de vida y de lucha. Los cuales pasan por contribuir decididamente en la búsqueda de un futuro mejor para nuestra querida patria. Un futuro en el cual haya paz, libertad, justicia social a partir de oportunidades para el pueblo. A partir de la distribución real y justa de la riqueza petrolera como base para la felicidad del pueblo venezolano. Así vemos como una de las tareas más desafiantes en lo que se refiere al liderazgo hoy en día es la unidad nacional. En ningún otro momento de nuestra historia ha sido tan crucial para nuestro pueblo que se le hable con la voz de la paz y además con la voz de la reconciliación. No es posible, dadas las circunstancias actuales de división en el país, que un sector de la sociedad ignore a otro como si no existiera. O peor, que una parte del pueblo aplaste a la otra. Todos los venezolanos anhelamos que las elecciones presidenciales del 7 de octubre abra espacio para el reencuentro y la reconciliación, porque la unidad y la paz no se decretan. Tenemos la obligación histórica y moral de construirla para nuestra familia, nuestros hijos, nuestro pueblo, a pesar de las diferencias que podamos tener. La ruta para competir es la ruta pacífica, electoral y democrática. El voto es el único instrumento que mantiene blindada la idea democrática y esa ruta controversial y difícil la retomamos en el 2006 cuando fui candidato presidencial. Construimos una alternativa democrática y ese resultado sirvió para alcanzar la victoria contra la reforma constitucional en el 2007. Fue resultado también para que ganáramos gobernaciones y alcaldías y que después regresáramos triunfales a la Asamblea Nacional y que hoy tengamos esa posibilidad abierta en la lucha electoral y democrática. Convoco al pueblo a participar y a votar masivamente. Hay que votar por encima de las falsedades que cínicamente tejen algunos sectores de la antipolítica o de los que no creen en la ruta democrática contra el sistema electoral, contra el secreto del voto y el propio resultado electoral para provocar duda, abstención y apatía. El voto es secreto y nadie sabrá por quién votan los ciudadanos. Nuestros representantes ante el ente comercial dan fe de la confiabilidad del sistema electoral. Tampoco podemos hacernos eco de supuestos planes para intimidar a la gente el 7 de octubre. Confiamos en que el plan república cumplirá con absoluto rigor su deber constitucional. Existen reglas de juego. Estas son muy claras. De eso nadie se puede escapar. Hay que cuidar la transparencia del proceso electoral con los testigos de las mesas de votación. Los miembros de esas mesas deben cumplir con su deber y los resultados estarán protegidos por la vigilancia de miles de ciudadanos. Una vez más también los ojos del mundo estarán puestos en Venezuela, observando el proceso y sobre todo el respeto a la soberanía popular. Vamos a votar. Vamos a votar por nuestro candidato Enrique Capriles Radosque. Vamos a participar cívica y democráticamente para que nuestras propuestas y reclamos, nuestros sueños y esperanzas pasen del papel y de las buenas intenciones al terreno de los hechos en un país en paz. Vamos a votar por la patria grande. A votar con paz, con tranquilidad, con emoción, con amor a nuestra tierra. Vamos a votar porque es la hora de la patria.